Se ha roto la alacena de los recuerdos. Ha llegado el ansiado momento de las cuarenta primeras veces. Se tambalean los cimientos de los templos. Una luz emana dentro al convertirse en lágrima viva de cera candente. Sobre alfombras de azahares se consume la vida. Amanecen los primeros carteles que el tiempo se encargará de hacer perennes en las esquinas de la memoria. Nos encogemos ante el silencio de la primera mirada que intercalamos con el éxtasis del ambiente. Como el primer día, como la primera vez. Crecen las flores que se marchitarán a los pies de la croma. Cruje la madera y se cincelan en plata los recuerdos de cuarenta días. Huele al perfume que las camareras guardan con celo para embriagarnos al estar en su presencia. Suena el llamador, la primera al cielo, las noches frías y los corazones ardientes. Se prenden los carbones y vuelve a emerger la divinidad ante la humanidad. ¿Estáis puestos? Nacerá un guapa y morirá un te quiero. Guardaremos una estampa y perderemos alguna lágrima. Todo por primera vez. La cuaresma es la ceniza intacta que del domingo a la luna es nana de cuna de un beso perdido en el aire. La primavera es el puñal que abre la brecha. Entre la razón y la mecha que va directa al corazón y hasta cumplirse la fecha, busca un motivo para hacer la señal de la cruz. Almíbar del cielo celeste. Sevilla, depreste y volverá a sonar amarguras. Dos entusiasrales. Álятельos cielos celeste. Lo que mamá que meinas los colores. Acético suый klinch. Te ключ. Van Roten y Ciritaria y crema las restos los inteligencias, Me eniflas fine. هذا disfruto. Lo que quieres al entrenar y gore. Gracias por ver el video.